Amigos, como siempre, a las diez y media de la mañana, esta cortina nos está llevando a la columna de Fernando Borrón. Uno quiere preguntarse ahora, que todavía quedan unos meses para las elecciones, cuáles son las batallas centrales que tendrá que dar el próximo gobierno, en el caso que sea un gobierno del frente de todos, porque si es un gobierno de la derecha ya sabemos hacia dónde va. Uno de los primeros puntos que tiene que estar sobre la mesa, que ya no se puede esquivar, que ya no se lo puede mirar por otro lado, es el tema de la puja distributiva. Que no hay que hablar de redistribución de la riqueza, hay que hablar de distribución, porque hay muy poco distribuido, como para hablar de una redistribución. Porque, por cierto, en este país siguen ganando mucho, unos pocos. El otro punto es lo que está claro, la reforma a la corte, una reforma judicial, y si se quiere, un tercer punto que tiene que ver con recuperar en manos del Estado lo que es la administración, la explotación de nuestros recursos naturales. Puede haber una lista larga, creo humildemente que estos tres son los fundamentales. Ahora, lo que uno se pregunta es quiénes lo van a hacer, en el caso de ganar el frente de todos. No se puede ya sostener un gobierno popular, o sostener la etiqueta de un gobierno popular cuando se convive, cuando se naturaliza una pobreza del 37%, una indigencia casi del 9%, y la discusión para esto es casi exclusivamente cómo se reparten los programas sociales. Y no se conoce cuáles son las políticas para generar más empleo que terminen con la pobreza. Ya no se puede sostener más esto, porque al mismo tiempo que esto sucede, Blackier, Roca, Brown, Bulgaroni, Caputo, Cotto, Brito, Velocopit, entre otros, generan cada vez más riqueza para ellos. Son algunos de los 10 nombres en la Argentina que se enriquecieron mucho más desde la pandemia hoy que los que se enriquecieron durante el gobierno de Macri. Mientras tanto se convive con el 37% de pobreza y el 9% de indigencia. Esto no puede suceder más. El próximo gobierno tiene que atacar directamente esto. No se puede seguir más en una Argentina con un gobierno que se diga del campo nacional y popular si no se ataca la pobreza. No quiero dejar de discutir esto en la Argentina, porque si no siempre discutimos otras cosas. No, un gobierno peronista no puede justificar la pobreza. Decíamos la necesidad de la reforma de la Corte Suprema. Está claro. Ahora, ¿cuándo hacerla? Va a avanzar ahora y difícilmente vaya a avanzar ahora. Ojalá que sí, ojalá que me equivoque. Pero en el caso de que no avance, la reforma de la Corte se debe hacer al día siguiente a que se asume. Si gana el Frente de Todos con el voto caliente, con el triunfo electoral a flor de pie, por decreto, si hace falta, hay que reformar la Corte Suprema de Justicia. Sin temor, porque la democracia, en todo caso, te habrá terminado de decirte, elegimos a vos para que hagas esto. Por tanto, tiene que ser una promesa de campaña contundente. Nada de charla, nada de diálogo con un sector antidemocrático, corrupto y mafioso. El día después de ganarla es el de asumir, tomar las medidas que hay que tomar. Y esta es una, reformar la Corte si no se logra ahora, por decreto, si hace falta, sin miedo. Y por supuesto, recuperar nuestros recursos naturales, nuestros ríos, el litio, vaca muerta, petróleo, gas. ¿Por qué? Porque escuchamos a los representantes de los Estados Unidos hablar directamente de que es parte casi de su propio capital. Me pregunto entonces si estos recursos, si el próximo gobierno, si gana el Frente de Todos, lo va a entregar a la Embajada o se lo va a entregar a tres millonarios para que lo administren. Son estas las grandes discusiones, ¿eh? Porque lo que puede significar el litio y vaca muerta es un crecimiento económico nunca visto antes en la Argentina. Entonces quiero preguntarme, ¿quiénes van a garantizar dar estas tres peleas? Al menos estas tres. Firmo, ¿eh? Con estas tres. Digo, Alberto Fernández, que quiere ser candidato, ¿va a dar estas tres peleas? Seguramente ustedes ya tienen la respuesta. Sergio Massa, ¿va a dar estas tres peleas? Mansur, otro más que aparece, ¿va a dar estas peleas? ¿Quién las va a dar? Yo creo que la discusión que se viene de cara al gobierno que se viene es esta. ¿Vamos a sostener un modelo económico sobre planes sociales y salarios cortos o vamos a discutir la riqueza de la Argentina? ¿Vamos a seguir teniendo frases fuertes contra un poder judicial pero nos vamos a sentar en sus mesas o vamos a ir por una reforma de verdad? ¿Quién lo va a hacer? Piensen en un nombre, en un rostro de los que dicen que quieren ser candidatos. ¿Quiénes lo van a ser? La columna de Fernando Borroni. Una señal. La columna de Fernando Borroni.